Cuando te saludan en la calle ¡Buenas noches! Los comerciantes en mi país ¡Vas a tomarte la foto con el güey este! Cuando no traes varo Cuando se sorprende el Dr. Simi Cuando regresas del mundial Que triste es venir de ver el mundial A venir a ver a puro peo Cuando ves a los reyes magos Mira, morchilos, rey magos Están bien bonitos Hola, 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 hola Hola, rey mago, hola, rey mago Hey, what's up, bro? Cuando vas a un concierto Cuando te echas una chelita Cuando te tomas una chelita Sí, efectivamente, se me calentó el hocico Cuando ya es diciembre Los policías de mi país Baila, morro, baila El traicionero Vato Tu compas R7 Cuando vas a ver a Bad Bunny Los proyectos de mi escuela Cuando tu amiga salva al equipo con su inglés Mi nombre es Liz Mi nombre es Luz Mi nombre es Andrea Mi nombre es Gibran Las bicis en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando te encuentras Ángel Aguilar Ángel Aguilar trabaja en Gouleris Imitadores chingones Hay una serpiente en mi boca, boss Cuando pides una servilleta Eh, güey, ¿no tienes servilleta que me presten? Sí, güey, ¿táte la vacío? Por favor, güey No, güey, yo no pongo güey Ay, qué culo Ay, lindo ¿Eh, yo tampoco? Cuando amaneces de malas Buenas tardes, señor Ay, ese chrón ¿Qué te pido yo? ¿O qué te dejo, chrón? ¿Qué te dejo? Ya cállate, vete Cuando empiezas a tocar la guitarra Que yo por amarte sufriría hasta la nube Cuando no captas indirectas Oye, muchas gracias por acompañarme a la fiesta No, cuando quieras, guapo Y ahorita que lleguemos a la fiesta nos metemos al baño un ratito ¿Para qué o qué? ¿A la p***? ¿No te sabes limpiar o qué? No se sabe limpiar Cuando te van a ver jugar Ella me encanta cuando juegas de portero ¡No, mames! ¡Aguanta! Cuando te la aplican Tu compa, el emprendedor No, güey, no queremos helado, güey A ver, ábrelo, ábrelo ¿Cuánto? Abajo, abajo hay de perico y de todo Hay 16 barros cada uno Se lo va a mandar a mi mamá, güey No, mentira, oiga Cuando vas a ver a los buquis Güey Vinimos a ver a los buquis Y se andan pedoreando aquí Enca, b***a, madre Vieron, es que c***o huele Carnita asada en Catar Los meseros en mi país ¿Por qué que tomas, güey? Aquí tienes ¿Qué p***o? Cuando te ofrecen taxi Mucho taxi Pero ninguno me quería traer al concierto No, no, nadie me quiso traer al concierto Tuve que llegar en Uber Porque ni un b***o taxi me hizo la parada Nada, nada, ningún taxi Cuando te la aplican Dale uno, dale uno Cuando te estafan Música Música MIP Un MIP Diez Cruzos Cuando te meten un susto Cuando te equivocas de carrera No sé cómo decirle a mi mamá que Me equivoqué de carrera Quiero serte y volera Los mexicanos en el mundial Tal vez estamos eliminados Pero la divertida nadie nos la quita Cuando te hacen enojar Yo una hora diciéndole hasta de lo que se va a morir Él ¿Qué? ¿Qué? Cuando vas por tu primera caguama ¿No te crees? ¿No le pide? ¿Y yo? ¿Qué tengo que pedir? Una caguama ¿Una caguama? Caguama Hola ¿Quién le caguama? Pues una ¿Qué es caguama? Dale el misil que tienes ahí Dale el misil que tienes ahí El que traes en la bolsa Traes en la bolsa uno Ah, yo traigo un misil Aquí le traigo ¿Pero de cuál es el lager? Sí, por favor Sí Sí ¿Y qué más van a querer? Este... ¿Qué? ¿Vamos a la playa? Los imitadores en mi país Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado bastante este video El día de hoy andamos aquí en Dubái En el Burkhalifa Ánimo Razona No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN